Yo creo que el centro urbano si que lo reventamos Ah vale, eh bien Venga, vamos a hacer el tutorial La verdad es que no lo jugo nunca Nos han dado la clave, aunque si lo compráis ya lo podéis jugar hoy también Pues bueno, me lo han dado y le tenía ganas No tengo ni idea de jugar, voy a hacer el tutorial y todo A ver, tenemos, escaramuza Juega escaramuzas para un jugador Campaña, disfruta de campaña Vamos a hacer la campaña Esto ya luego ya iremos aprendiendo al multijugador y todo Árbol de tecnologías Bueno, pues tenemos muchos dioses Ya le tenía echado el ojo hace dos meses Y ya podemos jugarle Bueno, pues aquí te viene todo bien explicado, la verdad Mods, tenemos mods también, vale Árbol de tecnologías, tal Jugar escaramuces para el jugador Voy a continuar Prólogo, sueño inquietante Atenidas aparecen sueños a Arcanthos para asignarle una misión Se escucha bien Teris Ha pasado mucho tiempo desde que lo enviaste al inframundo, Arcanthos ¿Vuelves a resucitar viejos conflictos? Sí Antiguos enemigos Todavía los veo Has ganado más batallas para la Atlántida de las que se pueden contar Te has enfrentado a oponentes contra los que ningún otro hombre osó luchar Eso fue hace mucho tiempo Hoy los enemigos de la Atlántida viven solo en mis sueños Ahora me enfrento a débiles piratas ¿Eso es lo que crees, Atlántida? La Atlántida todavía tiene enemigos Y tú sigues siendo el que se enfrentará a ellos Cualquiera que amenace mi hogar o a mi familia Pronto tendrá un lugar en mis sueños Estos enemigos son distintos a todos los demás, Arcanthos No bajes la guardia Se avecinan tiempos oscuros Y se te necesita Ok Arcanthos, despierta Vale Almirante Señor ¿Sí? Hemos avistado tierra en el horizonte Deberíamos llegar pronto a la Atlántida Excelente Me alegrará volver a ver a mi hijo Castro Vale No puedes ignorar los presagios, Arcanthos El disgusto del señor Poseidón es evidente Debemos ayudar a romper el asedio de Troya Las tropas que enviemos ahora tendrán suerte de llegar antes de que termine el combate Incluso si lo consiguen Su única labor será mostrar la bandera de la Atlántida Esa no es la tarea de un almirante Sería una vergüenza para Agamenón Si enviáramos a uno de vuestros oficiales subalternos Ya se queja de que no prestamos suficiente atención a las colonias griegas No Debe ser tú Vale Ok El ejército atlante está en camino Defended el puerto hasta que lleguen Vale, con esto atacamos, ¿no? Arcanthos es como un héroe, ¿no? Y además veo que da como un buffo ahí a las... A ver Vale Pega un buffo a las tropas, ¿no? Ahí estaban como iluminadas de color azul Se pueden entrenar Toxotai adicionales en la galería de tiro con arco Destacan contra la infantería enemiga Vale Eh... Toxotai Vale Para seleccionar la galería de tiro con arco, ¿vale? Y luego en el icono de los Toxotai, ¿vale? Edificio militar Entrenan a los soldados a distancia, ¿vale? Entonces tú pinchas aquí Y le das aquí, ¿no? Toxotes Velas negras Un grupo de desembarco Espera un poco, por favor Vale Entonces, eh... Aquí les... Les... Les entrenas Vale No sé, vamos a meter... 15, ¿no? 15, ¿qué? Vale Muy bien Espera Prostas Vale Fantástico Vale Las velas negras se arrepentirán de esto Vale Los hoplitas son unidades de infantería entrenadas en la academia militar Úsalos para proteger a los vulnerables, Toxotai Los hoplitas, ¿no? Vale Vale, edificio militar Entrenan a unidades de infantería Aquí entrenamos hoplitas Varios negras se arrepentirán en la academia militar Varios negras se arrepentirán en la academia militar Si se arrepentirán de algún tipo de resursos Deberías considerar que los retrasquenlos para reunirlo Vale Vale Y hay gente obteniendo recursos también Vale Vamos a entrenar a estos Quedan los hoplitas, ¿no? Estos son como los que van delante de los arqueros Vale Vale, vale Vale, y peña ahí que está Estos están pillando oro Estos están pillando madera Estos están labrando el terreno Vale Vale, vienen piratas, ¿no? Vale Vale, y ahí les hago que vayan Vale Ozo ¿Qué? ¿Qué? Vale 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 Ahí pillan buffo, ¿no? Es el héroe o... No sé por qué pillan el buffo Vale, están ahí efectivamente, ¿vale? Acabando con... Con los barcos Muy bien Buen trabajo Defender al Atlántico y a los piratas De forma... Eh... Usa por divino la restauración Que es este de aquí, ¿vale? Esos petrobolos hasta aquí Vale, petrobolos Y aquí... Vale, y esto ofrece una... Otro Kraken se dirige a la orilla Curación, vale Perfecto Bien Forma refuerzo Y dirección del puerto Hasta que llegue el ejército adelante Vale, hay que seguir... Eh... Drop de desembarque Venga, vamos para allá Venga, ayudarles ahí Muy bien Vale Vale Venga Vale Vamos a mejorar, vale Vamos a mejorar Las lanzas, ¿no? Eh... Vale, ahí están mejorando, ¿no? Vale, perfecto ¿Qué más? Venga, defender el puerto hasta que lleguen los Atlantes Vamos a ver Velas negras, piratas Vienen más por ahí A ver Ahí están, ahí vienen, vale Prostagma Y... Vale Vosotros id pa' acá Y estos pa' acá Foro Cambiar aquí algunos también Neitaría... Bueno, espérate Vale, y este es el Arcanthos, ¿no? Vale Ahí está Very good, very good Entonces ahora... Ahí cura, ¿no? Otro kraken acercándose Hora para que esta sea la última Vale Otro kraken Un grupo de desembarco con velas negras Vale, ahí viene bastante peña Tenía que haber entrenado igual Roches, ¿eh? Etemos Dispacé Anón Isoli Dispacé Desporó Isoli Dispacé El ejército Atlante pronto estará aquí Ah, mira, vale, vale, vale Espérate, que me están aquí reventando Espérate, que me están reventando las torres Les arraso a tu también Muy bien Estamos, vale Se ve bien el directo, ¿eh? Sí, se ve bien, ¿no? Vale, sí, se ve bien, sí Vale, más kraken, vale A ver... Roches, ¿eh? Uy, uy, uy Uy, ahora sí que viene peña Uy, ahora sí que viene peña, tú Uy, espérate que se está liando Diez malos piratas que ataquen con el poder divino Vale Estos son coleras Ahí vienen los atlantes Menos mal Vienen a la... A la ayuda, ¿no? Venga, chavales Vámonos Wow, son muchos, tío Mierde, mierde No me he dado cuenta Pensaba que iban solo Venga, chavales A por los kraken Vamos ¿Dónde está el Arcanthus, tío? A los tag, man Vale ¿Legend? ¿Dónde vas, payaso? Las velas negras están huyendo Métele ahí a los kraken Es un buen rayo Victoria Es un juego de los años 2000 De principios 2000 Que lo han... Es como un remake Y era un juego bastante famoso, ¿eh? Otro mensaje de Poseidón, Arcanthus Sus criaturas ayudan a los piratas Yo nunca lo jugué Padre Robaron el tridente ¿Qué? Sí Lo robaron durante los combates Camos No podría haber una señal más clara, Arcanthus Estamos perdiendo el favor de Poseidón Debemos actuar Iré a Troya como pides Traeré ese tridente de vuelta Cetos Deba suministros a bordo Y reúne a los hombres Zarpamos ¿Puedo ir? No Te necesito aquí en caso de que vuelvan No te preocupes Esta misión no llevará mucho tiempo Seguimos, ¿no? Consecuencias Camos, el minotauro Se ha traído el tridente Atlante Robado A su as en la isla Pero Arcanthus está a punto De hacerle pagar por su crimen Quizá emprender esta misión Era todo lo que se necesitaba Para apaciguar a Poseidón ¡Venas negras! ¡A favor! Y nos lleva también a Camos ¡Arqueros! Tensad vuestros arcos Preparaos para lo que se avecina Pagarán por sus ofensas a Poseidón Y a la Atlántida Para derrotar a Camos Debes mejorar y avanzar a la edad clásica Vale Los aldeanos reúnen los recursos Que necesitas para crear unidades Construir edificios E investigar tecnologías Vale Para reunir recursos más rápido Debes entrenar a más aldeanos Ok, vale Selecciona el centro urbano Es que lo tiene un poco todo este juego La verdad Selecciona el centro urbano ¿Vale? Y luego en el icono del aldeano Para entrenar a uno Esta es la gente que Está chulo, tío Me mola, tío La gente de la ciudad Que se dedica a hacer Diferentes actividades Para obtener recursos Vamos a hacer 5 Se requiere 40 de carne adicional Para entrenar a otra unidad De aldeano ¿Vale? Vale Tenemos que avanzar a la edad clásica Vale Y explorar la isla Vale Estamos en la edad A ver ¿Qué edad estamos? Edad arcaica Estamos Vale Avanzar a la edad Clásica Necesitamos 400 de carne Y debes construir un templo Antes de elegir un dios menor Para avanzar a la edad clásica Tiene una musiquilla Muy guapa también Construir un templo Antes de elegir un dios Vale Un templo Vale Necesitamos 400 de carne Y un templo Vale Bien Vale Entonces A ver Estos de Prostagma Tus aldeanos deben construir casas Para mantener a tu creciente población Vale Casas Vale Vale Vamos a ver Que yo me Que yo me halle Construir casas ¿Cómo construyo casas? Construir una granja Envío ganado Albañiles Aquí tenemos gente Atlanta Heroína Vale Aldeanos inactivos 5 Vale Necesitamos carne Vale Tenemos 80 de carne Prostagma Proseje Vufor vos Vale Iban pillando comida Vale Venga Vosotros pillad carne Aldeanos inactivos 2 Vosotros pillad oro Aunque sea Unidad militar Inactiva Bueno no hacen falta Tampoco hacen falta Vale Avanza la clase Que es por la vida Vale Recolecta 400 de comida 400 de comida Se refiere a 400 de carne Vale 400 de comida Y construye una casa ¿Cómo se...? Ah vale Aquí vale Vale A ver Espera un poco Vale ¿En qué...? Vale 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 Esto es una casa ¿No? La adquisición de la motrición Para colocar los cimientos del edificio Vale Bueno Vamos a hacer una casa Una Tecton Una casa por aquí No sé cuántas casas harán falta Tecton Otra casa por aquí Vale Es resignada Para avanzar a la siguiente edad Y crear unidades míticas letales Debes construir un templo Vale 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 Construye un templo Vamos a ver ¿Templo es esto, no? A ver Templo Vale Templo Vamos a hacer un templo por aquí Aquí mismo, ¿no? El templo O aquí Vamos a hacerle aquí Tecton Al lado de... Estos no trabajan Trostagman Oh, sí No sé si trabajan estos Son saldeanos Trostagman Tecton Venga A trabajar Venga Los... 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 Los guerreros no... No trabajan Son saldeanos Vale Venga Están haciendo el templo ya Vale Perfecto Tenemos templo Bien hecho Muy bien Selecciona tu centro urbano Y avanza a la edad clásica Muy bien Seleccionamos el centro urbano Selecciona centro urbano Y luego En el botón de edad clásica Avanzar a la edad clásica Selecciona un dios menor de edad clásica Vale El dios menor puede ser Ares Dios de la guerra Y de la matanza Va por los soldados a pie Y este Hermes Dios mensajero Se centra en cabalry Cabalry Caballería ¿No? Vale Food soldiers Cabalry Vamos a coger el Ares Para empezar Elige un ajuste preestablecido En el menú Prioridades de los aldeanos Y distribuye automáticamente A los aldeanos Entre recursos Vale ¿Esto qué es? Vale Prioridad del aldeano Vale Estos que recojan De forma equitativa Madera Oro Comida ¿Vale? Son los recursos Que tenemos Por ahora Madera Ahora Y comida Vale Vale Pues Hombre Yo preferiría Este de aquí Pero bueno Equilibrada ¿No? Edad 2 Edad 2 Recomiendan Pillar esto Vale Perfecto Pues Confirmar ¿No? Permitir la construcción De granja Bueno Ahí está ¿No? Vale Ahí se queda Vale Entonces ellos van haciendo Todo Vale 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 Muy bien Avanza A la edad clásica La edad clásica A ver Vale Necesitarás Necesitarás más soldados Para derrotar a camos Construye una academia militar Y una galería de tiro con arco Para crearlos El catascopos es un explorador rápido y competente Sí Explora rápidamente el mapa Y encuentra recursos y enemigos con él Muy bien Muy interesante tío Lo tiene un poco todo Este juego De otros En combinación Forma a un ejército Y destruye el centro urbano Pirata Un ejército Construye una academia militar Y galería de tiro con arco No Primero vamos a construir la academia militar Galería de tiro con arco Vale A ver Atlanta heroína Tenemos distintos héroes También Teseo Vale Construye murallas y torres Para fortificar tu base Contra los ataques enemigos Al mejorarlas Las torres les disparan flechas Vale 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 A ver Que ahora mismo estoy una encrucijada De a ver como lo hago A ver No sé Vale Quiero construir academia militar Y galería de tiro con arco Mira Mira Es que tiene de todo Tío Mira el templo Tiene una serie de movidas muy chulas También Albañiles Albañiles ¿Cómo se construían las cosillas? A ver Leye Ah vale Se seleccionan Y a ver Vale 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 Academia militar Vale Ya entiendo Tecto Vale Para construir más barcos Primero debes construir un muelle Y galería de tiro con arco Vale Pero A ver Barcos Espera un poco Que estoy con esto Esto por aquí Ahí está Vamos a hacer el muelle también Y Tiene una música Muy guapa además Tío Este juego Me puede gustar Este juego Fuego un ejercicio Estoy en el centro urbano Pirata Vale Vamos a hacer un ejercicio Edificio militar Vamos a No Vamos a hacer Unidades De estas Vale Es este igual Este es el explorador Este es Este es el que yo quería Vale 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 Venga Vamos a explorar Con esto abrimos el mapa Más o menos De otros juegos Sé un poco Las bases Lo más Básico De lo básico No se le puede dejar Como en automático A ver Activa la exploración automática Vale Sí Vale Exploración automática Vale Vale Esto Mejor ¿No? Yo creo Eh Activa exploración Eso Exploración automática Para ambos Muy bien Eso es A ver Como mola Tío Estos que son Estos son héroes ¿No? Héroes Eh ¿Qué hacéis Colegas? Nos voy a enviar Una plaga Para empezar A ver Yo creo que el centro Yo creo que el centro urbano Si que lo reventamos Ah vale Eh bien Mientras destruyas el centro de la ciudad El ayuntamiento Ya con eso ganas Con destruir el centro En otra ocasión En otra ocasión Tu suerte Se acabará Algún día Y yo estaré allí Para verlo Tu cabeza Colgará De mi mástil Atlante Hay cuatro personas Porque dice que no hay nadie Los hijos de Poseidón Aún favorece a los enemigos Cargad el tridente en el transporte Y enviadlo de vuelta a la Atlántida ¿Qué hacéis